Música ¿Cómo se dice? Más de los malos, mi hermano, creo que me agarraron Cuando hay un poco de vacío Traigo el tipo de venado y mi corazón apareado Y no desmarado Y si piensa que aquí se acaba, bebé, ya te queda Ya no se queda Vamos a dar esa suerte de brazo Vamos a dar la suerte de brazo Gracias por suerte, gracias Música Música